Bueno, pues estamos a punto de vivir un momento que para muchos va a ser seguramente irrepetible y es que el cometa, os lo leo literalmente, C-2023A3, al que muchos están llamando Chushin San Atlas va a darnos el que va a ser seguramente uno de los mejores espectáculos astronómicos de todo el siglo de hecho, uno que muchos llevan esperando casi 100 años, porque se lleva hablando de ello bastante tiempo y lo mejor es que no vamos a necesitar prismáticos de ningún tipo para poder ver surcar el cielo os lo contamos todo en detalle y es que durante estas próximas semanas, como os decía, un cometa con el nombre que os comentamos anteriormente que casi todos ya están llamando Chushin San Atlas, que proviene de la remota nube de Oort una región muy lejana en el propio sistema solar, va a ir moviéndose hacia el interior de nuestro propio sistema solar ¿y por qué lo vamos a poder ver? porque su núcleo helado, os veo también, de entre 6 y 15 kilómetros de diámetro va a comenzar a descomponerse debido al propio calor de nuestro astorrey, del Sol generando, lo que vamos a ver, una pequeña brillante cola de gas y polvo también obviamente destaca por su trayectoria muy inusual ya que se mueve en sentido opuesto a la rotación de los planetas que orbitan alrededor del Sol ¿y por qué lo estamos anunciando tanto en muchos sitios? porque, a diferencia de otros cometas, este tiene un brillo muy intenso y los expertos, los científicos, nos dicen que va a ser uno de los cometas más luminosos de los últimos 100 años a partir de este próximo 2 de Octubre, hoy estamos justo a día 1, lo vamos a poder ver perfectamente y durante dos semanas lo vamos a poder ver a lo largo de nuestro cielo y su núcleo es cuando más rápido se va a poder evaporar pero claro, su acercamiento máximo a la Tierra va a ser el día 12 de Octubre tenerlo presente de aquí a dos semanas ya que va hasta unos 70 millones de kilómetros, eso sí, de distancia y va a ser cuando mejor lo vamos a poder observar y aunque este fenómeno astronómico va a ser visible a simple vista lo podéis diferenciar de otros cuerpos celestes ya que este se va a ver como una pequeña mancha brillante con una sutil cola siempre en la dirección opuesta al Sol ¿y cuáles nos dicen que son los mejores días para verlos? este fin de semana ya se ha podido ver justo en las primeras horas del amanecer o sea, justo los días 27, 28 y 29 de Septiembre como os digo, durante las primeras horas mirando hacia el este, en este caso además como os decía, antes del amanecer pero cuando más visible va a ser en el hemisferio norte incluidas regiones de España, donde nos situamos nosotros va a ser, como os decía, los días 10 al 12 de Octubre justo después del amanecer y justo después del atardecer y vais a tener que mirar hacia el oeste cuando el cometa se va a ir alejando del Sol y va a ser visible durante el propio crepúsculo obviamente, absteneros los que no seáis fans de Stephanie Meyer por supuesto, dentro de nuestras recomendaciones si alguna vez habéis hecho algo sobre la cero astronómica como siempre, buscar un sitio adecuado a poder ser con poca contaminación lumínica y claro, que tenéis la fortuna de que ese día climatológicamente sea bueno es decir, que no haya nubes y que haya buena oscuridad por así decir lo mejor, como siempre decimos, en nuestra opinión algún espacio bien abierto, alguna zona rural incluso, algo alejado de las grandes suburbios esto sería lo mejor para que podáis disfrutar de la mejor experiencia posible y si tenéis próximos videos de los otoscopios también los recomendamos encarecidamente y recordad que seguramente va a ser la única y la última oportunidad que tengamos para poder disfrutar del Chin Chin Sun Atlas durante este periodo de Octubre como siempre, si os gusta este tipo de videos tanto en TikTok como en YouTube podéis comentarnos que os ha parecido y le podéis dar un like y suscribiros que seguiremos trayendo este tipo de noticias científicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!